Más de un millón de pesos se invertirán en la renovación del alumbrado público de la colonia Villasol. El alcalde del municipio de Ramos, Arispe, José María Morales Padilla, dio arranque a este programa y señaló que responde a la petición de los habitantes de dicho sector invirtiéndose un millón, seiscientos mil pesos. Escuchemos al alcalde de Ramos hablar al respecto. Hice el compromiso de cambiar todo el alumbrado público de Villasol, que es la principal petición en el mes de enero, es decir, en tres semanas y media que debe quedar listo las cuatrocientas, más de cuatrocientas luminarias que comprenden esta colonia y vamos a seguir entrándole punto por punto, colonia por colonia, para poder estabilizar Ramos, Arispe y tener un ramo mejor cada día. Son alrededor de cuatrocientas luminarias, más de cuatrocientas luminarias. Estamos hablando nada más del tema de compra luminaria, alrededor de un millón seiscientos mil pesos. Y obviamente pues todo el equipo, el personal, toda la gente que viene a hacer este trabajo.